Estoy impactada. A ver, Milde, cuéntame. Definitivamente tenemos que preocuparnos y ocuparnos principalmente, porque como decía él bien al principio del programa, ha sido mucho verlo en las noticias y no sentirlo en nuestros propios zapatos. Y este año, con la evaluación nacional del clima, quedó demostrado que la Florida es uno de los estados más vulnerables del país, precisamente por lo que tú comentabas, la altura que tenemos frente al nivel del mar. 6.1 metros en Coconut Grove, me dijiste. Es el punto más alto en Miami. El punto más alto es 6.1 metros y es en Coconut Grove. O sea, que estamos hablando precisamente por eso, estuvimos hace dos, tres semanas atrás, no, mentira, hace un mes, en el 9 de octubre, con la alineación de la tierra, la luna y el mar, fue la marea más alta para Miami Beach y fue cuando se probó por primera vez la bomba para extraer agua de la ciudad, porque ya el agua no se sale por su propia cuenta como antes. Ahora, cuando sube la marea, ya al haber aumentado estos 20 centímetros, se inundan las ciudades, como veíamos en el reportaje, y efectivamente ahora tenemos que hacer inversiones en adaptación. O sea, ahora en vez de mitigar el cambio climático, que también es una acción que debemos hacer, tenemos que adaptarnos a eso, tenemos que mover nuestros hospitales, porque tenemos que tener todos nuestros sistemas de emergencia preparados. Lo de Miami Beach lo vamos a tratar mañana, que el frutuoso pudo entrevistar a un comisionado, creo que es Jimmy Morales. Pero, a ver, supuestamente ya tuvieron que cerrar dos, administrador, dos pozos, porque el manto freático se ha mezclado. Esto fue en Jalander, en Jalander, en Miami Beach lo que están es con el Departamento de Transporte Federal instalando bombas para extraer el agua de la ciudad cuando aumenta el nivel, cuando aumenta la marea, pues. Precisamente algo que no sucedía antes. Ok, pero en Jalander me dijiste que ya tuvieron que cerrar dos pozos, porque el agua potable ya está contaminada. Así es, dos pozos de agua a los que ya les entró la cuña de agua salina y ya no sirven para poder utilizar agua potable. O sea, el manto freático ya no está haciendo su trabajo, porque lo estamos sobresaturando con la entrada del agua salina por esta misma situación de que entra el mar a las ciudades. Ahora tenemos que sacar el mar de nuestras ciudades, de nuestros hospitales, de las estaciones de bomberos, de todos los sistemas de emergencia que son los primeros que deben adaptarse para que cuando ocurran estos eventos no tengamos más desastres. ¿Y por qué no estamos prestando atención? Porque no creemos, porque pensamos que es una farsa, que el calentamiento global no existe. Bueno, evidentemente, cuando a uno le da miedo una información que está llegando, la primera reacción es no quiero ver y quiero seguir con mi vida normal y cómoda. Hay grandes constructoras que siguen desarrollando lo que es la costa, explotando lo que es la vista al mar, sin informarle a la gente que eso va a desaparecer. Está desapareciendo lentamente. ¿Qué podemos hacer? Bueno, evidentemente hay que empezar a retroceder en las costas. Que ya el mar está empezando a tomar muchas playas. Allá arriba, en la zona de Júpiter, ya hay muchas playas que han desaparecido y no se dice nada, los gobiernos no dicen nada, simplemente van construyendo unos muros, unos diques y la gente se va quedando callada. Realmente hoy nos están tomando acciones, pero necesitamos más rapidez y más velocidad en la respuesta porque tenemos los intereses por el medio. O sea, esta situación, como él bien decía en su reportaje, es producto, el planeta está caliente gracias a que existe el fenómeno efecto invernadero. Pero nosotros lo hemos incrementado con nuestros patrones de consumo. Entonces estamos dependiendo de los combustibles fósiles, que son los primeros, en generar este efecto. Reducir las emisiones de efecto invernadero. Trabajar para que las legislaciones produzcan resultados. En estos momentos ya tenemos elecciones, ya tenemos nuevo gobernador. Existe un plan nacional que la Agencia de Protección Ambiental está limitando las emisiones de quienes aportan el 40% del dióxido de carbono a nuestro país, que son las plantas eléctricas existentes. Tenemos que votar para que esas decisiones pasen, para que se redujan las emisiones de gases de carbono. Usamos el carro indiscriminadamente. Utilizamos todo tipo de energía sin pensar en las consecuencias. ¿Quieres ir en caballo al trabajo? Bueno, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a dejar ahogar y nos vamos a quedar sin hacer nada. Tenemos que ser proactivos. No podemos usar el vehículo como lo estamos usando. Las empresas no pueden operar al máximo. Se ponen catalizadores y filtros en los escapes de los autos. En Brasil es necesario, por ejemplo, de lunes a viernes, la placa que termina en uno o en dos o en tres. Y en México también. Esto es América. Esto es América. Cuando venga el agua le pondrán un dique. Aquí hay islas hechas de plástico y arriba están las casas. Pero no podemos ir a América, señor. Yo me imagino que estoy... Estamos tomando decisiones. Por ejemplo, en el tema de los carros, ya existe una política actualmente que te ayuda, que obliga a la industria a mejorar tecnológicamente la infraestructura para asegurarse no solamente de no emitir a la atmósfera, sino que también los carros sean más eficientes. Se trata de una política integral. Se tienen que hacer muchas cosas al mismo tiempo. A mí me puede preocupar lo que puede estar sucediendo con el planeta. Lo que yo no creo nada, porque yo le puedo asegurar que si yo hago un sondeo por todos los dirigentes de las agencias verdes y ecologistas, todos manejan carros. V8, por ejemplo, el jefe del Partido Verde de Europa maneja un VW Tauret. ¿Y qué vas a hacer? Para tu sondeo, porque yo no manejo un V8. Bueno, está bien, pero voy a decir algo. No, no, yo no voy a discutir. Yo sencillamente voy a poner los hechos como son. El nivel del mar empezó a subir en los 1800, en el siglo XIX, y ha tenido un promedio de 2, 3 milímetros por cada mes. De hecho, de 1963 a 1991, según la Academia de Medicina de los Estados Unidos y de Ciencia, se paralizó y se ralentizó el aumento del nivel del mar porque hubo una serie de erupciones volcánicas. Quiere decir que todo lo que hagamos, si mañana mismo hay una erupción de un volcán en Europa, vuelve a pararse la marea. Entonces estamos hablando de una cosa. Están recaudando millones de aquí a 300 años para embolsillarse las cuentas verdes del Partido Verde. Te faltó leerte la otra mitad de los estudios y te aconsejo que no te bañes porque mañana te vas a estudiar. Bueno, y yo le voy a hacer una pregunta. ¿Cuánto cuestan las acciones? No me digas las acciones bonitas. ¿Cuánto cuestan las acciones que hay que hacer para ralentizar la subida del mar en la Florida? Dígame los millones. Te voy a decir, menos de lo que cuesta, lo que hemos tenido que pagar en bomba. No, 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 pero que déjame una cifra. Dígame, para que la gente se le ponga la cabeza linda, 400 millones. Luis, Luis. Una parte es en lo del efecto invernadero provocado por el hombre, pero hay otra parte que es el efecto invernadero provocado de manera natural, que siempre ocurre cíclicamente en el planeta. Estamos llegando ahorita a un tope donde va a haber un gran cambio climático en la Tierra que ya ha ocurrido muchas veces. No es algo que es algo extraño. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Entender los ciclos de la Tierra y no seguir viviendo como locos, como estamos viviendo de una manera cómoda. Exacto. La semana pasada, el panel intergovernamental de cambio climático sacó su reporte. Estamos hablando de todos los científicos del mundo que te contradicen. Bueno, yo de aquí a 200 años, a lo mejor la gente se preocupe. Lo que nos toca hacer ahora a nosotros es sonreír. Y para hacerlo no deba tener miedo de la subida del nivel del mal, sino visita un buen dentista y ese se lo trae Mario.